Se destacó la modernización respecto a los procesos anteriores para las postulaciones. Ello implica la nueva plataforma online para que los estudiantes de quinto básico, cuarto medio y de la educación superior puedan postular o renovar sus becas a través de internet, reduciéndose el número de documentos requeridos y el tiempo de revisión de los antecedentes. Y uno de los avances relevantes tiene relación con la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Todos los niños estudiantes de educación básica en medio y superior que cuenten con algún certificado que acrediten en discapacidad van a ser favorecidos y van a estar número uno rankeado al momento de entregar una beca. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día los estudiantes no van a pertenecer a un grupo que antiguamente eran todos iguales, sino que al contrario, se les van a entregar becas directamente sin pasar por un proceso netamente de selección. Así que es un tremendo avance para las personas que en definitiva están postulando. Nosotros como Junaep llevamos más de 52 años trabajando con la inclusión. Se puede postular online a las becas indígena, beca de integración territorial, residencia indígena, beca ISEN, beca Magallanes y beca Presidente de la República.